No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no lo vuelvo a hacer Solo para ti chiquitita, solo para la vida No, mi amor Me enamoré, me ilusioné indebidamente De haber sabido, no te metías en mi mente Mi corazón no resistió tanta tristeza Me estalló, se marchitó con tanta pena Juro por Dios, juro por Dios Que me sirvió de experiencia No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no lo vuelvo a hacer Porque cuando más te amaba, tomé la última No sé si decir por qué No me vuelvo a enamorar de alguien como tú, ya no tienes perdón Yo quiero un amor, me lo hice y tú tanto jugaste Con mi corazón